Bueno, finalmente terminó el superclásico 190 donde Colo Colo ganó un tal de 3 a 1 a la U Todavía sigue esa mala racha de la U que no puede ganarle al Colo, no le gana desde el año 2013 Imagínense, desde el año 2013 que la U no gana Pero vamos al partido Primero, bueno, empezó el partido en el Teniente Arrancagua, recordó que no se está jugando en el Teniente Arrancagua Por centro de vacunación Así que se jugó en el Teniente Arrancagua Y que en verdad, no sé qué pasó, pero la U no jugó a nada, a nada en el primer partido para mí No puedo decir que tampoco el Colo Colo estuvo bien No, no puedo decir que el Colo también haya estado bien Porque igual se vio que trató de dominar un poco la pelota Pero no hacía grande jugada Esos dos goles que llegaron a los 15 minutos igual fue... No sé qué le pasó a la U 15 minutos ya el Colo iba ganando 2 a 0 Imagínense Primero vendría el gol de Marcos Volados Que de verdad este gol puede ser que fue igual bastante sucio Porque como que había sido una gran jugada de Pablo Solari hasta que la picó Y con la puntita del pie la hizo Marcos Volados Que ese fue el 1 a 0 apenas a los 3 minutos A los 3 minutos Y después vendría el otro gol que sería a los 12 Que después este sería el de Gaby Costa Pero que fue más bien, no fue un gol de Gaby Costa Sino que fue un autogol de Ramón Arias Fue un error de Arias Un error de Ramón Arias Que trató de despejarla del área Y la terminó metiendo al propio arco Y no alcanzó al tuto de Paul a sacarla Así que por lo tanto ese fue el 2 a 0 A los 15 minutos ya Colo Colo iba ganando 2 a 0 O sea la U estaba totalmente perdida La U totalmente perdida en el partido No sé, le salió todo Igual trató de hacer una jugada Pero no pudo finalmente Hasta que después, bueno Se diría que vino el cambio en el segundo tiempo Ya, terminó el primer tiempo 2 a 0 todavía Se mantenía la cosa Y después vendría lo otro Ingresó Junior Fernández al partido Pero dígame ¿Qué hizo Junior Fernández en la U? Dígame, ¿aportó en algo en la U? ¿Trató de hacer alguna jugada o algo? Para la información Junior Fernández no estaba jugando Desde el mes de mayo No jugaba hace rato Y había sido fichado a la U Bueno, ahí jugó después de 9 años Que ahora regresó a la U Recordemos que había fichado en el 2011 Si no me equivoco En la Universidad de Chile Y ahora, bueno Volvió 10 años después Regresó a la U Pero Bueno, hay que darle tiempo Junior Fernández todavía Yo creo que le queda Mucho porque tiene que jugar Jugar y jugar Para que se adapte al equipo Pero la cosa es que en el segundo tiempo Ya después llegó el 3-0 de Colo-Colo Con un gran golazo De Ignacio Jara Un gran golazo Y encima La U había sido expulsado Mario Sandoval Había sido expulsado Por una tremenda jugada criminal Una patada criminal Que le hizo A Marcos Volados Con eso yo creo que jodió Marcos Volados Puede estar incluso Perdiéndose el próximo partido De hecho Valgar el Costa Igual había salido como Mal de una lesión muscular Así que se perderían A esos jugadores En los próximos partidos También Pablo Solari Pero creo que él No había estado Medio resentido Pero la cosa es que ya Iba perdiendo la U 3-0 El Colo ya ganaba 3-0 Hasta que después Al final Llegó al minuto 89 Si no me equivoco El gol de Marcelo Cañete Fue un tremendo golazo Pero Así finalmente terminó Se armó igual Una gran pelea Por ahí en el partido Y eso Ahí fue el super clásico 190 Pero no sé Que en verdad Le pasa a la U Lleva ya varios partidos Sin ganar Yo creo que eso Viene siendo porque O sea bueno El Colo Recordemos que ahora Está puntero Está con 43 puntos Ahora Colo-Colo Y encima No sé que le pasa a la U Pero no ha podido Ganar desde el año 2013 La U está teniendo Una muy mala rosa Con Colo-Colo Que no gana Desde el 2013 Hace ya Muchos años No sé Eso viene siendo Porque quizás No juega bien O quizás Algo le faltará Algo muy importante Le faltará A la U Para que pueda Ganar la Colo-Colo Pero otro super clásico Más se lo lleva Colo-Colo Otro super clásico Más Ya está Super clásico 190 Lo gana Colo-Colo Nuevamente Colo-Colo Se lleva la victoria No sé qué pasó Pero finalmente Colo-Colo Se llevó la victoria Me hizo gustado Así que Bueno En el segundo tiempo Ya no se vieron Casi nada De goles En todo el segundo tiempo Colo-Colo Tampoco digamos Que jugó muy bien Porque No le vi tantas jugadas Como más o menos Motivo a vacunar Pero igual Comparado a lo que jugó La U Que la U Fue totalmente Un desastre Porque no jugó A nada No jugó a nada Después como que despertó Allí que en el segundo tiempo La U como que despertó Un poco más Y sobre todo El jugador ese Los jugadores Nahuel Guján También esos que estaban En la banca Jhonor Fernández Me hubiese gustado Que hubiesen partido Como titular Nahuel Guján Para mí Juguarto ¿Y qué le pasó A la Rivey? ¿Qué le pasó A la Rivey? No marcó tampoco Tampoco La Rivey marcó O sea No se vio En este partido Nada Colo-Colo Más bien Claro Lo dominó casi todo Pero tampoco El Colo jugó muy bien Que digamos Pero también Dominó casi todo El partido Otra derrota más Para la U No se A alguno más Le faltaría Yo creo A buenos jugadores Pichar a buenos jugadores También Estaba hablando De Colo-Colo Que Colo-Colo Está puntero Está puntero La tabla ¿Podrá Colo-Colo salir Campeón? ¿Qué dicen ustedes? Coméntalo abajo Si creen que Colo-Colo Será el próximo campeón De la Copa Chile Yo digo que sí Colo-Colo tiene Muchas chances De ser el próximo Campeón De este Como ya salió campeón De la Copa Chile Ahora Del campeonato Podría ser Aunque igual Para los próximos partidos Que se le viene Al Colo Si no me equivoco De enfrenta A Antofagasta Y la U Enfrenta a Santiago Wanderes Santiago Wanderes Igual les ha estado Yendo bien últimamente Porque ha estado Ganando Tres partidos Pero todavía Todavía sigue golista Y está peligrando El descenso Así que no tiene que dejar La cabeza Ni por sobre todo Así que Este fue el partido Superclásico 190 Ya se lo lleva Colo-Colo Colo-Colo Gana nuevamente Este superclásico 190 Nomás le queda Continuar el campeonato Y eso no va a ser Seguir ganando Así que Ahí nos vemos Recuerden que Voy a estar subiendo También los próximos videos Con respecto a Lo de la Champions League Ahora se viene Otro video Esta próxima semana Hablando de la Champions League También De lo que fueron Estos partidos Del Campeonato Nacional Y también De la Copa Libertadores Que se está jugando Ya en la semifinal Y hasta que termina Así que no se lo pierdan Que esa está Buenísima Y ojo Falta poco Para las clasificatorias Acá recordemos Que Chile Se juega la vida Porque Bueno Todo está Siendo muy complicado Chile está en octavo lugar Por ahora recordemos Y si no Levanta la cabeza Si no Si no Gana esos Partidos claves Que se vienen Que es ante Perú Es también Ante Paraguay Y ante Venezuela Se viene Se viene Muy complicado Chile para las clasificatorias Tiene que darle Mucho empeño a la Roja Fuerza Rojalín me quería Esperamos que Puedas Esta vez En las clasificatorias Las hagamos Así que bueno Esto sería Todo Un super clásico Ganado para Colo Colo Así que no se pierdan En los próximos videos Que tenemos Un mes de fútbol Que se viene Totalmente recargado Octubre Con todo Así que nos vemos Nachoski Chau